Bienvenido a Tartaros 09 Daily, aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Dara Badán y comenzamos el experimento 202306-M06 y hoy vamos a ver los últimos anuncios de juegos indie. Agárrense fuerte, porque llega una nueva entrega de Hot Wheels Unleashed. Esta vez el caos y la diversión se desatan con aún más potencia. ¿Listos para experimentar adrenalina a toda velocidad? Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charger promete llevar la experiencia de carreras a un nuevo nivel, con más de 130 vehículos, nuevos movimientos y emocionantes ubicaciones. Este juego definitivamente no decepcionará a los amantes de la velocidad y la estrategia. ¿Quién más está emocionado por pilotar estos vehículos y explorar los diferentes circuitos? Estén atentos porque el 19 de octubre es la fecha marcada en el calendario. Y atención detectives visuales, prepárense para poner a prueba sus habilidades de resolución de acertijos en el nuevo DLC de Escape Academy, titulado Escape from the Past. Esta vez los jugadores se enfrentarán a un misterio estilo Wodunit, que los llevará a través de cinco nuevos desafíos. Escape from the Past nos sumerge en un misterio fascinante que nos mantendrá en vilo hasta el último acertijo resuelto, con nuevos niveles y una narrativa emocionante. Este DLC amplía aún más la experiencia de Escape Academy. No puedo esperar a sumergirme en la aventura y descubrir quién quiere dañar al director de la academia. Recuerden marcar sus calendarios. El 19 de junio es la fecha en que podrán comenzar a resolver este intrigante misterio. Y amantes de los juegos de aventuras y los misterios inversivos, prepárense para embarcarse en una experiencia inspirada en el mundo de Lovecraft. Desolation promete sumergirnos en una historia envolvente, llena de peligros y secretos ocultos. Desolation nos sumerge en un mundo oscuro y perturbador inspirado en los mitos de Lovecraft, con una mezcla de aventura gráfica, survival horror y decisiones con consecuencias. Este juego promete cautivar a los amantes de los desafíos intelectuales y la atmósfera inquietante. Recuerden marcar este título en su lista de deseados y prepárense para embarcarse en esta escalofriante experiencia en 2023. ¿Listos para una experiencia de pesca relajante y deliciosa? Kat Chang Cook es un juego que nos invita a disfrutar de la pesca y la cocina de mariscos en un ambiente tranquilo y vibrante. ¡Qué relajante experiencia de pesca nos ofrece Kat Chang Cook! Sumérgense en un mundo colorido y apacible mientras disfrutan de la captura y preparación de deliciosos mariscos. Este juego es perfecto para aquellos que buscan un momento de tranquilidad y diversión sin complicaciones. ¿Quién más está ansioso por crear las recetas más deliciosas y administrar su propio restaurante? Recuerden que la demo del juego ya está disponible en Steam, así que no se lo pierdan. Y ahí lo tienen, una emocionante recopilación de los últimos anuncios de juegos indie, desde carreras a toda velocidad hasta misterios por resolver y tranquilas sesiones de pesca. Hay algo para cada tipo de jugador. Manténganse atento a las fechas de lanzamiento y disfruten de estas emocionantes aventuras. ¡Hasta la próxima!